Sí, es verdad que la presión de los tres medios del EPSI estaba más enfocado en Marco Berratti en tratar de no dejar encontrar. Creo que quizás en la primera parte marcamos, no empezamos mal, empezamos bien, pero después sí que es verdad que bajamos un poco, hemos confundido un poco las posiciones en el medio, reducíamos mucho la distancia entre nuestros medios, gana Ander y Marco y posibilitábamos esa presión que sea más efectiva del EPSI. Sí, un partido complicado, pero bueno, con la satisfacción del carácter que mostró el equipo, sobre todo después de encajar el 2 a 1 y que le dimos la vuelta a un partido que se nos había presentado difícil. Todo se encuentra y se encuentra fácil, y jugadores como Leo, por supuesto, Kilian, o hoy Julian, que eran los tres jugadores más ofensivos, tienen un enorme talento y está claro que esa conexión está más allá de la falta quizás de trabajo en conjunto. Tienen el talento que tienen, están en nuestro equipo, en Paris Saint-Germain, y en partidos donde a lo mejor colectivamente el equipo no encuentra las respuestas, creo que estos jugadores de talento pueden aportar soluciones como hoy han aportado, y por eso es importante tener esta clase de jugadores en un equipo como Paris Saint-Germain, que aspira siempre a ganar cada partido.